Se llama el correo que llega de su compa Manuel Salazar Y pítele don Fidel Hay dos reinas en su vida Hay una blanca que lo inspira Correlas de la mirada La mirada siempre activa No le gustan los problemas Pero siempre anda bien Pilar Los ángeles y las negas Pasan Luis Río Colorado Siempre el güero o el chelero Alguien lo anda acompañando El paseo no es peligroso Una dama está a su lado Pa' una buena amanecida No ocupamos mucho ruido Que se traiga en la bolsita Y vamos a los mariscos Y se gala los de herencia Pa' que le cante el chapito O sea yo pues En su antebrazo derecho Puede notar la leyenda La pausa es para que vean que estamos en vivo Orgulloso de su padre el tatuaje Dice Villegas No todo es color de rosa Nada de gratis en la vida Morna le reza mucho A San Judas que lo cuida Hay que rifarse el pellejo Para ganarse la vida No espera nada de nadie Como dice la canción Él no cuenta con amigos Nada más aquellos dos Hay que tenerlos bien puestos Así como manda Dios La vida da muchas vueltas Y él ya se salvó de una Pero él sigue pa' delante Sus hijos son su fortuna Se llama El correo de Villegas Viejo Su compa Manuel Salazar